Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de los reyes Capítulo 17 Versos 1 al 6 En aquel tiempo El profeta Elías del pueblo de Tisbé en Galahad Le dijo al rey Ahab Juro por Dios, el Señor de Israel A quien yo sirvo Que en estos años No habrá rocío ni lluvia Si yo no lo mando Luego el Señor Le dijo a Elías Vete de aquí Dirígete hacia el oriente Y escóndete En el torrente de Querid Que queda al este del Jordán Bebe del torrente Y yo les encargaré a los cuervos Que te lleven de comer Elías hizo lo que le mandó el Señor Y se fue a vivir en el torrente de Querid Que queda al este del Jordán Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde Y bebía del torrente Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!